Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo un vídeo para enseñaros un emulador de Game Boy Advance para una PS3 con Custom Firewall Tengo entendido que funciona a partir de la versión 4 para arriba Que yo sepa, antes este en 4.21 o 4.23 creo que era Y funcionaba, yo lo estoy usando en 4.50 y me funciona perfectamente también Entonces está de puta madre, ya que es una versión actual Tendréis el link de descarga del pecaje en la descripción, estará en el foro de SMT y desde ahí lo podréis descargar Y ver también la lista de controles del emulador, ya que el emulador tiene varias combinaciones de controles A la hora de guardar, cargar partida y también al tocar los menús Entonces una vez que tenemos el pecaje instalado, se nos instalará este programa Que pondrá Visual Boy Advance PS3 y bueno, ya podremos entrar Y tendremos que tener los juegos guardados en una carpeta de cualquier pendrive o disco duro externo Y bueno, tenemos que tenerlos en formato GBA, ¿vale? No puede estar en archivo WinRAR como estaba antiguamente, en .rar Ya que, no sé si lo sabéis, en algunos emuladores hace tiempo estaban en .rar y no tenías que descomprimirlos En este caso, con que estén descomprimidos en GBA ya lo podemos cargar Aquí como veis, en USB-001 lo tengo Juego GBA y aquí tengo el Pokémon Rojo Fuego Lo voy a cargar y ahora veréis que funciona perfectamente Se pone a pantalla completa Aunque, si no recuerdo mal, en algún emulador antiguo estaba Me gustaba ya que podíamos cambiar la cámara, hacerla más grande, más pequeña Y no se veía tan pixelado como ahora, por ejemplo, al estar a pantalla completa Bueno, como veis funciona perfectamente A la hora de guardar, lo que os digo Digamos que no podemos guardar Como siempre se ha guardado en un Pokémon, por ejemplo Aquí como veis, dice que el cartucho está dañado Pero que no podemos guardar Entonces lo que tenemos que hacer es guardar desde el programa Que tendríamos que darle al R2 y R3 Y a la hora de cargar sería con L2 y R3 Y bueno, a partir de ahí ya vamos cambiando slots y cosas de esas Tenemos cada slot para guardar la partida que queramos Podemos guardar en varios puntos Entonces por aquí, ahí está Por aquí voy a cargar yo Ya tengo una partida cargada O sea, guardada y como veis la he cargado con L2 y R3 Y bueno, como digo, miraros en el foro la combinación de botones Ya que se va a utilizar mucho Porque algunas cosas son un poco odiosas Por ejemplo, abrir el menú cuando ya estamos jugando sería R3 y L3 Y aquí como veis se abre Que queremos volver al juego L2 y R2 Por ejemplo, lo vuelvo a abrir y si le damos al select se nos abren las opciones Aquí como veis tengo yo mis opciones La relación de aspecto y todas estas Resolución Aquí veis que hay más cosas Controles y todo eso Como digo, tendréis el enlace de descarga en la descripción Que os llevará al foro de SMT Y ahí tendréis la combinación La lista de todas las combinaciones Nada más, espero que os guste el vídeo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡FATALITY! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!